de la mañana. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles. La temperatura máxima muy agradable, 28 grados centígrados por la tarde, sale el solecito aunque estará predominando un cielo parcialmente nublado ya en el transcurso de la noche, un descenso en la temperatura hasta llegar a 19 grados centígrados es muy baja la probabilidad de lluvia en un 10% y la humedad en el ambiente de 66%. Para el día de mañana jueves amaneciendo con temperatura entre los 17, 18 grados centígrados, ya por la tarde asciende el termómetro hasta llegar a casi a los 30 o con sensación térmica hasta de 31 grados centígrados, un cielo completamente despejado, es muy baja la probabilidad de precipitación en un 10%, empieza a incrementar para el día viernes hasta en un 20%, la temperatura máxima de 27, mínima de 19 grados centígrados y preste atención para el día sábado un cielo mayormente nublado, se activa el pronóstico de precipitación hasta en un 60% en algunas zonas del área metropolitana se van a presentar lluvias intermitentes, lluvias ligeras, las temperaturas máximas de 21 grados centígrados, pero nuevamente por la noche desciende la temperatura hasta llegar a 14 o a 15 grados Celsius. Ya para el día domingo nuevamente se recupera el termómetro en el transcurso de la tarde, 27 grados, un cielo completamente soleado, la temperatura nuevamente por la mañana y por la noche oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados y para la próxima semana le adelanto hasta el momento en el pronóstico de lluvia tendremos un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde de 26 y la mínima oscilando de 17 a 18 grados centígrados. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que tendremos un nuevo sistema frontal que este mismo va a ingresar por todo el norte de la república mexicana trayendo un ligero descenso en las temperaturas y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. En cuestión de temperaturas y condiciones para Tijuana un cielo parcialmente nublado 21 con 14 grados centígrados continúa el ambiente fresco por las mañanas y también por las noches. Para Chihuahua un cielo despejado 27 con 14 en Mazatlán estas mismas condiciones de cielo aunque el termómetro ya estaría alcanzando los 30 grados centígrados la mínima de 23 para la ciudad de Guadalajara continúa ambiente fresco por la mañana 14 grados centígrados que nuevamente por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas el termómetro llegando 16 17 grados centígrados la máxima de 27 para Celaya 12 con 26 un cielo parcialmente nublado continúan las lluvias intermitentes para Acapulco las temperaturas por la tarde de 29 a 30 grados centígrados ambiente bochornoso mínima de 24 grados en Reynosa 31 con 22 con un cielo parcialmente nublado estas mismas condiciones para el territorio tejano las temperaturas por la tarde de 25 a 31 grados centígrados las mínimas entre los 22 14 para el paso Texas ambiente bastante fresco y para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana continúa un canal de baja presión que esto mismo está trayendo pues el descenso en las temperaturas en el transcurso de la noche y también por las mañanas y ligeras lloviznas para Cancún la temperatura máxima de 28 mínima de 24 en Mérida un cielo despejado 31 con 21 y para Tuxtla Gutiérrez y Veracruz predominando un cielo parcialmente nublado y las temperaturas máximas de 28 a 29 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles Mérida un mal 700 1 2 2 2 6 9 10